Gran final Copa del Zamorano 2019, un evento que no te puedes perder, el próximo sábado 3 de agosto, iniciando a las 6 de la tarde, con el primer juego final de Liguilla, entre Papalambre Fútbol Club vs Recreo Fútbol Club. A las 7 de la noche, gran juego por el tercer lugar, Galaxy vs Gremio. Y luego, luego, la final de finales, entre Sabana vs Rockers Fútbol Club. Estás cordialmente invitado, contamos con tu asistencia en las canchas de fútbol rápido de Colonia Montesinaí, Santa Rosa de Lima. Gran final de Copa Zamorano 2019.